Ya están reunidos ahí en casa, reunidas también, entonces ya les puedo decir bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Niñas y niños, esto que tenemos hoy para ustedes es una clase de matemáticas que lleva por título para organizar, hay que calcular y es para niñas y niños de tercer grado de primaria, pero no podemos empezar la clase así sin darle la bienvenida al maestro Eduardo, que ya está aquí. Hola Eric, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, Alu, ¿y tú? Te saludo con el corazón, lo saludo también con el corazón. Estoy muy emocionado de estar nuevamente aquí con todos ustedes y traigo unas actividades muy divertidas, porque ¿les ha tocado en algún momento organizar alguna fiesta? Sí, 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 me parece genial además también organizar fiestas. Sí, ¿verdad? ¿Hola? ¡Ay! ¿Qué haces aquí? Eh, ¿aquí, aquí dónde? ¿Estás en Aprenden Casa 3, en la clase de matemáticas? Venía tan distraído que no me di cuenta. Ah, fíjate que justo eso te iba a decir, te noto preocupado o triste, ¿qué tienes? Lo que pasa es que yo tengo una hermana mayor que se llama Lía y hoy es su cumpleaños. Ah, qué padre, entonces muchas felicidades para tu hermana Lía. Sí, muchas felicidades, pero deberías estar feliz y en casa consintiéndola, ¿no crees? Sí, sí, déjenme terminar. Lía cumple 15 años y de regalo iríamos el siguiente fin de semana a conocer el mar. Oh, y eso sí es un problema ahorita, ¿eh? No hay tanto problema. Lía y yo entendemos que estamos en pandemia y que lo más importante es cuidarnos para estar sanos y que juntos podamos hacer este y otros viajes después. Me da mucho gusto que entiendas eso, pero entonces, ¿por qué estás tan preocupado? Porque mi mamá extravió la hoja que le dieron con lo que había pagado y me pidió de favor calcular cuánto deben devolverle con ayuda de un cartel y no quiero equivocarme. Ah, no te preocupes, te podemos nosotros ayudar, ¿verdad, Ari? Claro, ya hemos ayudado antes a algunas niñas y niños, así que también lo podemos hacer contigo. ¿En verdad? Sí, solamente, ¿dónde tienes el volante? Para saber los precios. Ah, aquí, aquí está el volante. ¿Tienes el volante? A ver. Ah, aquí está. Uy, qué volante tan grande les dieron. Pero creo que ¿lo alcanzan a ver ustedes? A ver. ¿Lo alcanzan a ver? No mucho, ¿verdad? Entonces, por eso va a aparecer también ahí en su pantalla este pequeño volante para que puedan ver toda la información. Muy bien, ahora, Toñito, platícanos sobre el viaje para saber cuánto hay que hacer o qué cálculos realizar. Pues miren, íbamos a ir mi hermana Lía, mi mamá, mi papá y yo. Ok, eso quiere decir que son cuatro personas. Ya tenemos un dato. Y además, nos íbamos a ir el sábado en la madrugada e íbamos a regresar el domingo en la noche. Ok, eso significa que estarán allá una noche y dos días. Exacto. Tenemos una noche y dos días. Muy bien, ¿qué más datos tienes, Toñito? Mi mamá y mi papá pagaron los alimentos de ambos días para los cuatro y las actividades acuáticas solo para mi hermana y para mí. Muy bien, entonces, alimentos para cuatro personas y actividades acuáticas solamente para dos. Eric, ¿me podrías decir todos los datos con los que contamos? Exactamente, son cuatro personas, una noche y dos días, alimentos para cuatro personas por dos días y actividades acuáticas únicamente para Toño y para Lía. Ahí está. Muy bien, ustedes en casa también en una libreta anoten todos estos datos sobre los que tenemos que realizar cada uno de los cálculos correspondientes para saber cuánto dinero le tienen que regresar a la mamá de Toñito. También estamos viendo ahí en pantalla, mira, maestro Lalo, ¿ya viste los mismos datos que ya anotamos en el pizarrón? Excelente, entonces podemos comenzar a realizar todos estos cálculos. Calculemos primero, tenemos el transporte, que cuesta 300 pesos por persona. ¿Cómo calculamos el total? Ah, se me ocurre sumar 300 más 300 más 300 más 300. Ok, y eso porque son cuatro. Porque son cuatro, o también se puede multiplicar 300 por cuatro. Muy bien, ambos procedimientos están bien. Recuerden que muchas veces tenemos diferentes caminos para llegar a un mismo resultado o una operación. Vamos a ver primero, vamos a realizar la suma. ¿Cuánto es 300 más 300 más 300 más 300? 3 más 3 es igual a 6, más 3 igual a 9, más 3 igual a 12. Y le pongo los dos ceros, así que es 1,200. ¡Wow! Muy bien, es una forma muy interesante de resolver sumas con múltiplos de 100. ¡Wow! Felicidades Toñito. Y podemos ver en la pantalla cómo están justamente los cálculos que realizaron. Exactamente. 3 más 3 más 3 más 3 son 12 y le agregamos los dos ceros, serían 1,200. Entonces vamos a anotar ese dato en nuestro pizarrón. El costo por pasaje de las cuatro personas son 1,200. Y vamos a ponerlo aquí. 1,200. 1,200 pesos. Tenemos 1,200. Ahora, a realizar la multiplicación, Erick, ¿me ayudas? ¿Cómo sería por medio de la multiplicación? Que los niños sí vean, vean que llegamos al mismo resultado. Exactamente. Pues yo multiplicaría 3 por 4, que son 12. Y de igual manera le agregaría los dos ceros del 300. Y entonces también nos da el mismo resultado, 1,200. Muy bien, a ambos les dio el mismo resultado. Ahora, dice que es la habitación una noche dos días, pero ¿alquilaron la habitación para cuatro personas o dos habitaciones de dos personas? Solo una, porque queríamos quedarnos contando historias toda la noche. ¡Ay, qué divertido! Entonces, una noche en una habitación para cuatro personas, ¿sí? No hay que hacer ningún cálculo, solo anotar el costo debajo de los 1,200, que es 850. Muy bien, entonces hay que anotar 850, maestro Lalo. Muy bien, vamos a identificar bien los datos y tenemos aquí hospedaje, habitación para cuatro personas, correcto, 850. Entonces, una noche y dos días son 850. Ya tenemos 850. Ahora, los paquetes de alimentos dicen que se consideran niñas de 4 a 16 años. Muy bien, niños y niñas de 4 a 16 años. Eso significa este asterisco de abajo. Vamos a ver. Entonces pagaron uno de niña, uno de niño y dos de adulto. Así es. 400 por 2, ¿cuánto es? ¿4 por 2? Igual a 8. Y agrego los dos ceros, sería 800. Muy bien, 800. ¿Y 250 por 2? Esa yo me la sé, esa yo me la sé. Eso es 500. ¡Cámelos, cámelos! Exacto. Ahora, ¿qué operación hacemos para obtener el costo de los alimentos? Ah, pues sumamos, debemos sumar 800 de los adultos y 500 de Toñito y de su hermana. Muy bien. Si sumamos 800 más 500, ¿cuánto es? ¡1,300! Oigan, pero son dos días. Excelente observación, Erick. Son dos días. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces serían 1,300 más 1,300, que es igual a 13, más 13, que es igual a 26, más los dos ceros, serían 2,600. Muy bien. Y lo voy a anotar aquí en esta parte de arriba. 2,600 por los alimentos de las cuatro personas en los dos días. ¡Ay! Pero las actividades acuáticas solo iban a ser el domingo. Ok, entonces son 180 por 2, o también podremos hacerlo como 180 más 180. ¿Cuánto es? ¡360! Muy bien. Excelente su respuesta. Vamos a anotar el resultado. 360. Y vamos a ponerle aquí adelante. Ok. Creo que eso sería todo. Tenemos ya toda la información necesaria. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto, Erick? ¿Saber cuánto le van a regresar? Pues, hay que sumar todo eso primero. Así es. Hagámoslo. 1,200 más 850 más 2,600. Y no se nos olvide las actividades acuáticas, que son 360. Empezamos con las unidades y nos da cero. Luego, en las decenas tenemos un 5 y un 6, son 11. Luego, las centenas, 2 más 8 igual a 10, más 6 igual a 16, 16 más 3 igual a 19, más 1 que llevamos, igual a 20. Es cero, llevo 2, 1 más 2 es igual a 3, más 2 que llevamos es igual a 5. Exactamente. Ya quedó, quedó muy bien, Toñito. Muy bien. ¿Cuánto pagaron entonces? ¡5,010! Exacto. Vamos a ver, ¿ustedes en casa también tienen los mismos resultados? ¡Sí! ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal, Toñito? Muchas gracias. Ahora ya podría ayudar a mi mamá para que sepa cuánto le van a devolver. De nada, Toñito. Fue un placer. Me voy bien rapidito, que ya quiero dar la buena noticia a mi mamá. Le dará mucho gusto. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Cuídate, Toño. Adiós. Mucho cuidado. Pues muy bien, maestro Lalo, pero nos queda ya muy poquito tiempo de la clase. Le estuvimos ayudando a Toño y pues bueno, no sabemos qué vamos a hacer ahora. Sí, pero no te preocupes. Mira, realmente en esta clase, como bien lo hemos dicho, vamos a estar viendo el costo que vamos a manejar al realizar una fiesta. Pero esto se parece mucho justamente a esto que vamos a realizar. Y yo sé que ustedes también lo pueden ver porque van a abrir su libro de desafíos matemáticos en la página 118. Y vamos a analizar unos datos muy parecidos a lo que estuvimos haciendo con Toñito. Muy bien, Eric, tenemos la página 118. Y sabemos que es el desafío número 55, que se llama La Fiesta. ¿Ven que tienen algo de relación con lo que vamos a estar realizando? Sí, ya me había espantado. Muy bien. Eric, ¿me ayudarías a leer la consigna de la página 118? Claro que sí. Dice así. En equipos, contesten las preguntas con base en la información del cartel. Ok. Nuevamente, contamos con un nuevo cartel como el que nos presentó Toñito. Muy bien, vamos a analizar muy bien qué es lo que nos está dando información el cartel. Y ahí vamos a ver si nos puede ayudar a resolver los desafíos que nos presentan. Vamos a ver el cartel y vamos a analizar muy bien qué es lo que se está solicitando. Muy bien. Dice, los grupos de tercero de la Escuela Leona Vicario están organizando una fiesta de fin de curso. Han conseguido el salón municipal para la fiesta bajo las siguientes condiciones. Y dice, salón municipal, paquete para fiestas infantiles. Incluye un servicio de alimentos y bebidas para 12 mesas con 10 personas en cada una. Incluye también música y juegos durante las 4 horas que dura la fiesta. Y tiene un costo de 9 mil pesos. Muy bien. Y también incluye algunos servicios extra. ¿Me ayudas, Seri? Claro que sí. Los servicios extra son mesa adicional, 180 pesos. Silla adicional, 20 pesos. Menú adicional, 75 pesos. Y hora adicional, 650 pesos. Muy bien. Como podemos observar, este cartel nos presenta mucha información. ¿Qué información nos presenta? Obviamente, el paquete que se contrató y aparte nos da la opción de ya sea de incrementar el tiempo de la fiesta, si queremos invitar a más personas. Y nos incluye información muy adecuada. Por ejemplo, si yo quiero invitar a más personas, obviamente necesito a lo mejor más mesas. Entonces, esas mesas van a tener un costo adicional. Y ese costo adicional ya no lo incluye y así podemos realizar con más exactitud los cálculos al momento de pagar. Y así también, muy importante, repartir los gastos. Exactamente. Muy bien. ¿Te parece, Erick, si comenzamos con el primer desafío? Vamos a hacerlo. ¿Qué dicen niños y niñas allá en casa? ¿Nos ayudan a leer el primer desafío? Nosotros los escuchamos. Léanlo en voz alta para poderlos escuchar. Vamos a ver. En el grupo A hay 39 alumnos. En el grupo B son 32 alumnos. Con el C y las tres maestras asistirán 119 personas a la fiesta. La pregunta dice así, ¿cuántos alumnos hay en el grupo C? Ok, ¿cuántos alumnos hay en el grupo C? Para resolver este desafío es muy importante que tengan en la mano su cuaderno de matemáticas, un lápiz, una goma y recuerden mucha limpieza. Y hablando de limpieza, entonces nosotros vamos a tener que limpiar nuestro pizarrón para poder realizar los cálculos. ¿Les parece que vayan anotando todos los datos que tienen en el problema y nosotros vamos limpiando nuestro pizarro? Me parece muy buena idea. Así que va a estar apareciendo nuevamente el problema para nosotros poderlo ir limpiando y ustedes van anotándolo. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerlo. Y ya está apareciendo en la pantalla otra vez, entonces se los voy a volver a leer con mucho gusto. Dice así el problema, en el grupo A hay 39 alumnos, en el B son 32 alumnos, con los del C y las tres maestras asistirán 119 personas a la fiesta. La pregunta dice así, ¿cuántos alumnos hay en el grupo C? Muy bien, tenemos todo listo para comenzar a resolver nuestro desafío y vamos a analizar muy bien todos estos procedimientos. Sabemos que van a ir en total 119. 119 personas. Muy bien. Y nos dan la información necesaria para saber cuántos alumnos hay en el A y en el B, pero no nos dicen cuántos en el C y justo de lo que nos están preguntando. ¿Cómo podríamos resolverlo, Eric? Yo primero sumaría los alumnos de A y del B y a esa suma se lo restaría al total de las personas. Ah, muy bien, vamos a realizarlo. Muy bien. Vamos a ver, vamos a sumar los alumnos del A y los alumnos del B. ¿Cuántos alumnos tiene el A? 39 personas. Muy bien, ¿y el B? 32 personas. Muy bien, vamos a sumar entonces 39 más 32, ¿cuánto sería el resultado, Eric? Son 71. 39 más 32 son 71. Muy bien, ya tenemos 71 alumnos y alumnas. Ahora, esto me dices que hay que restárselo al total de personas que van a ir a la fiesta. Exactamente. Muy bien. El total de personas serán... 119. Muy bien, 119. 119 menos 71 personas. 119 menos 71 personas. ¿Ok? Vamos a ir restando. 9 menos 1, 8. Muy bien, ponemos 8. Ahora, tenemos solamente 1 arriba y 7 abajo. Y me están diciendo que entonces es 11 menos 7. Vamos entonces, 11 menos 7, 4. Muy bien, 4. Tenemos entonces 48 niñas y niños que faltan para la fiesta. Pero hay aquí otro detalle, maestro Lalo, que acabo de darme cuenta. Pensé que no se iban a percatar. Yo sí me di cuenta. Y estaba ahorita pensando en eso justamente. Dice el problema que con las tres maestras suman 119 personas. Entonces, yo creo que hay que restarle ese 48, 3. Ok, personas que son las maestras. ¿Ustedes qué dicen? ¿También lo notaron? Sí. Yo pensé que no se iban a percatar y iban a tener mal el procedimiento, el resultado. Pero bueno, son muy, muy inteligentes. Hay que restar entonces a 48, le restamos 3. 3 personas. Que son las 3 maestras. Exactamente, 3 maestras a 48. 48 menos 3. Eso nos da de resultado 8 menos 3. 5. 5. Y ya sabemos que en este caso se baja el 40, que es 4 decenas. Y nos quedan 45. Entonces, el resultado es que en el grupo C tenemos 45 alumnas y alumnos. Exactamente. Ahí está la respuesta. También la están viendo en la pantalla, niñas y niños. Tenemos ya el inciso, Eric. Muy bien. Muy bien. Vamos avanzando. ¿Te parece que vayamos con el siguiente? Vamos con el siguiente problema, M. Solalo. Vamos a ver. Y nos dice lo siguiente. El problema trata sobre, además de los alumnos y las maestras, van a llegar 9 invitados más. Como lo habíamos estado mencionando, que pueden invitar a más personas. Si en cada mesa se acomodan 10 sillas, ¿cuántas mesas y cuántas sillas adicionales se necesitan? Recordemos que invitaron a 9 personas más. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que realizar, Eric, primero? 9 personas más. Pues yo creo que también aquí hay que volver a sumar. Muy bien. Importante, primero, para resolver este desafío es conocer cuántas personas van a ir en total. Ya después podemos ir realizando algunos otros cálculos para saber qué nos hace falta. Pero vamos a iniciar, entonces, sabiendo la cantidad total de personas que van a ir. Entonces, vamos a limpiar nuestro pizarrón y vamos a poner los siguientes resultados. Sabemos que iban a ir en un comienzo 119 personas. Ajá, en total. En total. Todos. Pero nos están indiciendo en este momento que van a invitar a 9 personas más. Entonces, tenemos que realizar esta suma. 119 más 9. Muy bien. ¿Cuánto nos da, Eric? 119 más 9. 18. 128. Muy bien, Eric, 128. Tenemos, entonces, 128 personas en total, incluyendo a las 3 maestras. No sabemos si las 9 personas también son alumnas y alumnos. Exacto, no nos los especifican eso. 128 personas. Ahora, tenemos que poner mucha, mucha atención en el siguiente paso. Porque el paquete que ellos ya contrataron ya incluye cierta cantidad de mesas y cierta cantidad de sillas. Exactamente. Yo recuerdo que el paquete decía que eran 12 mesas. Y en cada mesa había 10 sillas. Exactamente. Son 12 mesas con 10 personas en cada una. Muy bien. Ahí está. Entonces, son 12 mesas y 10 personas cada una. ¿Cuántas personas incluye en total el paquete? ¿Cuántas? ¿120? Exacto, 120. ¿Cómo lo realizaste? ¿Usaste el truco del 0? Ah, mira, qué inteligente. A 12 le agregamos el 0 del 10 y nos da 120. Muy bien. Tenemos entonces espacio para 120 personas. Pero en total van a asistir 128. ¿Cuántas personas de más van a ir a la fiesta? Ay, 8 personas. 8, muy bien. Ahora, entonces, tenemos que saber cuántas sillas y cuántas mesas necesitamos más. Muy bien. ¿Cuántas sillas necesitamos? Son 8 personas. Pues necesitamos 8 nada más. 8, muy bien. 8 sillas. ¿Y las dejamos sin mesa o con mesa? No, tienen que tener mesa. Tienen que tener mesa. Entonces, necesitamos para este problema tener una mesa y 8 sillas adicionales. Muy bien. ¿Qué les parece? Ahí está. Una mesa y 8 sillas adicionales en la respuesta. Excelente. Ahora, se me ocurre, ya que yo creo que todo esto va a incrementar el precio de la fiesta. Claro. Muy bien. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente desafío. Vamos a ver qué nos está diciendo la consigna número 6. A ver, ahí está el cartel otra vez, maestro Lalo. Exacto. Y tenemos aquí el costo de los servicios extra que contrataron. Sabemos que contrataron hasta ahorita 8 sillas extra. Sí. Una mesa extra. Y imaginemos que también quieren agregar una hora adicional a su fiesta. La hora adicional está en 650 pesos. Muy bien. Obviamente, también tenemos que ver que dice algo de menú adicional. Quiero pensar qué es la comida. No podemos dejarlo sin comer, 75 pesos. Cada uno exacto. Entonces, son 8 platillos de 75. Entonces, vamos a tener que realizar esta suma para saber cuánto fue el costo total de toda la fiesta. Y podemos empezar sabiendo. El paquete que contrataron al inicio era de 9,000 pesos. Entonces, son 9,000 pesos. Tenemos 9,000. Muy bien. Ahora, agregaron 8 sillas. Que cada silla cuesta 20 pesos. Podríamos hacer 8 por 20 o sumar 8 veces 20. ¿Cómo te gusta? 8 por 20 es mucho más fácil. ¿Cuánto sería 8 por 20? 160. 160. Muy bien. 160. Tenemos 160. Y esto le tenemos a 160. Le agregamos el costo de la mesa, que son 180. Exacto. ¿Cuánto sería? 160 más 180. ¿Nos da de resultado? 340. Muy bien. 340. Entonces, agregamos al precio total 340 extra, que son de las 8 sillas y una mesa. Muy bien. Sabemos que también vamos a agregar la hora adicional. La hora adicional es 650. Vamos a anotar 650 de la hora adicional. Y por último, solamente nos faltan los 8 menú extra por las 8 personas que van. Cada menú cuesta 75. Entonces, 75 por 8. Son 600. 600. Muy bien, Eric. 600. Ponemos 600. Tenemos que realizar entonces esta suma. Y la hacemos de forma muy rápida. Unidad de 0, 0, 0, 0. 0. 0. Decenas. 0, 4 más 5. 9. 9. Tenemos 0 abajo. Muy bien. Ahora, centenas. 3 más 6. 9. 9. Más 6. 15. 15. Y pasamos. 1. 9 más 1. 10. 10. Entonces, en total sabemos que gastaron 10,590. 10,590 pesos. Exactamente. Mira, maestro Lalo, ahí también está en la pantalla la respuesta a la pregunta. Exacto. El pago total sería de 10,590. Muy buen precio. Muy bien. Exactamente. Maestro Lalo, se nos acabó la clase. Lamentablemente, pues se ha terminado. Pero me gustó muchísimo. Aprendimos bastante. Y ya sabemos cómo organizar una fiesta. Exactamente, ver los presupuestos, sobre todo también para esta fiesta. Gracias, maestro Lalo. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Claro. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy y hayan aprendido bastante. Recuerden siempre consultar otros precios y también identificar los datos de nuestra tabla para saber así los precios más exactos. Muchísimas gracias, maestro Lalo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Y para ti que ya sabes organizar fiestas, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con Para Organizar, Hay que Calcular. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Pero ha llegado el momento de movernos! ¡Sí! Muy bien, Toño. Te seguimos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. Para descansar. Respiramos. Respiramos. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás. De tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente. Y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos. Flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Entonces, nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gob.mx. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la página con 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 la página. ¡Gracias!